Hola desde España, soy Felicidad Cristóbal. Me gustaría invitaros al décimo Encuentro Mundial de Valores que se celebrará en Monterrey los próximos días 12 a 14 de octubre. Yo voy a impartir un taller que se da sobre conciencia, felicidad y liderazgo empresarial. Si tú quieres saber cómo puede mejorar tu vida profesional y cómo puede mejorar tu vida personal al incrementar tu nivel de conciencia, este es tu taller. Te espero. Gracias.